Al pueblo de Vargas, que el próximo lunes 10 de junio, el plan Patria Segura llega a Vargas con 2.500 efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Patria Segura en Vargas, para proteger al pueblo, a los humildes, a los trabajadores, bueno, a todo el pueblo en general. Vamos a arrancar en Carayaca, La Guayra y Caravalleda, la primera fase del plan Patria Segura. La Guayra y Caravalleda La Guayra y Caravalleda La Guayra y Caravalleda Gracias. Gracias.